Con una variada programación cultural y ambiental, el gobierno departamental conmemoró el Día Mundial de la Tierra en busca de crear conciencia sobre la importancia de cuidar y proteger el planeta. A las actividades se sumaron varias instituciones públicas, privadas y fundaciones ambientalistas. El Día Mundial de la Tierra se inició con la siembra de árboles en un sector de Valledupar, donde el secretario de Ambiente, Andrés Arturo Fernández, hizo un llamado al cuidado y la protección del planeta. El Día Mundial de la Tierra caló el mensaje hoy en conmemoración del Día Mundial de la Tierra. Se institucionalizó el Festival de la Tierra y la idea es que de aquí en adelante tomemos esta fecha no solo para conmemorar, sino para hacerle un llamado a todo el mundo, a todas las personas que hacen parte de nuestro planeta Tierra a que lo cuidemos. La actividad fue aprovechada para hacer reconocimiento público a quienes se han destacado por la protección del medio ambiente en la ciudad. Es deber de nosotros, los cívicos, hacer este tipo de acciones para darle a Valledupar algo de lo mucho que ella nos da. Es un honor recibirla porque usted sabe que en estos momentos necesitamos proteger el medio ambiente y lo más importante son los árboles. Y hoy esta campaña ha sido muy buena. En el marco del Día Mundial de la Tierra también se realizó el concurso intercolegiado de canción inédita en el que participaron estudiantes y docentes de diferentes instituciones educativas llevando mensajes de cuidado y preservación del planeta. Los jurados eligieron como ganadores en categoría adulto a Alberto Mario Polo de la institución educativa Casimiro Raúl Maestre con la canción Lamento Minero. No comparto tu impacto ambiental, si llora tu flora, si muere tu fauna, solo hay socavón. En la categoría juvenil, María Mónica Cotes de la institución educativa Rodolfo Campos Soto con la canción Tierra, Madre, Vida. Y aunque poco te he cuidado, aún me prestas tu abrigo, me proteges con la sombra de tus árboles. Y en la categoría infantil, Mario Hernández de la institución educativa Leonidas Acuña con la canción Cuidemos el Mundo. Los docentes destacaron la importancia de este tipo de eventos y agradecieron al gobierno departamental por esta oportunidad en la que se motivó además al talento artístico de los estudiantes. Se les está brindando la oportunidad que a través del arte ellos muestren su talento y que es importante que sea en el marco de la celebración del Día de la Tierra con temas ambientales para que ellos también tengan en cuenta eso en su casa, en su barrio. El evento realmente me sorprendió porque tuvo una convocatoria maravillosa. Es un evento que sirve como semillero para los nuevos talentos, para que los niños que inician, por ejemplo, mis alumnas por primera vez se presentan ante un evento de este tipo. Ellas mismas compusieron las canciones en el colegio, tuvieron esa iniciativa, toda la asesoría y el apoyo desde la directiva y realmente estaban bastante emocionadas. Inspiración de muchas canciones, musa de tantos poetas que le cantaron a la vida y al amor en mi región y hoy no lo recuerdan.